Por fin, ya puedo disfrutar de la tele en paz. ¡Bah, qué mierda de morada! ¿Voléis eso? ¿Es solo hora cómics nuevos? ¡Oh, sí! ¡Ay, qué mierda! Pues claro que te sientes fatal, acabas de fastidiar tu karma, tío. ¿No creerás de verdad en esa superstición? No es una superstición, es casi como una ley de Newton. Por cada acción hay una reacción igual y opuesta. ¡Bah, qué mierda! ¿En serio te suena la ecuación, Drake? ¿La que estima que las probabilidades del contacto con alienígenas son el cálculo del producto de unas fracciones muy restringidas, como estrellas con planetas y planetas que desarrollan vida? ¿N igual a R por FP por NE por FL por CI por FC por L? ¡Bah, qué mierda! Es culpa mía. Los hombres somos solida, 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 solida Gracias por ver el video.